Bueno, agradezco muchísimo la presentación de Santi, para mí es un honor estar con Santi y con Eduardo y me da hasta un poco de respeto hablar con ellos, porque en realidad los arquitectos yo me siento que lo que sé hablar es de arquitectura, entonces esta situación en la que nos pones pues es un poco incómoda, la verdad es que yo estoy viendo que la mayoría de las personas o muchas de las personas que intervienen en este tipo de eventos se les saltan un poco como pueden yo traía una cita para empezar de Boris Groys, entendiendo que yo voy a tratar de hablar a través de Circo que es la pequeña publicación que hicimos Luis Moreno Mansilla, Luis Rojo y yo mismo desde 1993 hasta 2020, o sea prácticamente 28 años y que en este caso Boris Groys hablaba de esta cuestión que es bonito que la innovación no consiste en que comparezca algo nuevo, sino en transmutar el valor de algo visto y conocido de siempre. Claro, yo pensaba, la vida de los arquitectos es bastante vista y conocida de siempre es una vida normal de persona y que yo no tengo mucho que contar, más que quizás a través de Circo descubría una serie de temas que me parecían interesantes, que tenían que ver con influencias o con el origen de algunos pensamientos o con algunas preocupaciones. El primer número de Circo es este que escribió Luis Moreno, quizás mi referencia más importante, ¿quién es tu referencia más importante? Pues Luis Moreno Mansilla, evidentemente persona con la que trabajé 20 años, amigo y casi hermano y que en este primer número cuando decidimos sacar estas pequeños fanzines que mandábamos a los amigos casi para intercambiar ideas. Hablaba de la potencia que tenía y la generosidad de Calder que iba a casa de los amigos y enseñaba las figuras. Pero hablaba también de esta cosa que a mí me parecía bastante bonito que es que el Circo de Calder, quizás el episodio de esta centuria, hablaba del siglo XX, cargaba de reflexiones sobre estructura, escultura, teatro y espectáculo, sobre el movimiento y el aire que nos rodea. Pero es también, ante todo, una actitud que traza gestos y ademanes del enfrentarse al mundo con una conciencia artística moderna. Exageradamente pot en su porosidad receptiva. Yo los arquitectos, si algo nos caracteriza es por esa porosidad receptiva que hablaba Luis Moreno Mansilla en ese circo y que hablaba también Santi hace unos momentos cuando contaba su biografía. Bueno, a nosotros nos gustaba esto de Circo por esta cosa material, de sentarnos una vez al mes, parábamos en el estudio, nos reuníamos Luis Moreno Mansilla, Luis Rojo y yo, imprimíamos, habíamos hecho las selecciones de los textos, los imprimíamos y los doblamos. Esta condición material. Siempre nos ha gustado a Luis y a mí esa cosa material de tocar las cosas. Circo tenía no solamente esa idea de mandar unos textos a los amigos para poder establecer una conversación ininterrumpida, sino también esa condición de fabricarlos, esa condición fabril que el arquitecto siempre lleva consigo. Este texto de adiciones de Gabriel Ruiz Cabrero que hablaba sobre la mezquita de Córdoba introduce unos cuantos temas que a mí me interesaban desde el principio. La verdad es que yo trabajé, cuando yo acabé la carrera, lo primero que hice fue trabajar en el Ministerio de Cultura, en temas de restauración y posteriormente con Dionisio Hernández Gil, las personas mayores que están aquí lo recuerdan, y luego posteriormente del Ministerio de Obras Públicas durante dos años también en temas de restauración. La verdad es que a mí el patrimonio me pareció algo fascinante, incluso me parecía más fascinante el mundo de los arqueólogos, que en el fondo excavan las cosas, van buscando cosas y de repente se convierte en algo, en especies de cuentacuentos. Me dicen, aparece un hueso y dicen, bueno, este hueso podría ser, estoy hablando por ejemplo de colecciones reales, aunque no tenga que nombrar una obra, pero bueno, que ha aparecido un esqueleto, y dicen que este esqueleto puede ser un musul, un esclavo cristiano que está en una antigua casa del siglo IX islámica porque no está orientado hacia la Meca. Luego pasan después, no, en realidad no era un esclavo, sino que en realidad era otra persona, que siguen apareciendo, como lo encontraban el día de San Valentín, pues era Valentín le llamaban. Y al final, un día me encuentro a la arqueóloga y le digo, oye, ¿qué pasó con este? Nada, un visigodo que pasaba por ahí y se murió. Después de haber hablado sobre ese asunto meses y meses y meses, cuando yo oigo a Gabriel Ruiz Cabral hablar de la mezquita también me encanta, porque es como una especie de cuentos de ensoñación, que no sabes cuánto es verdad y cuánto es mentira. Y es bonito esa idea de los cuentos, de las historias, que tiene que ver con circo. Pero esto de la mezquita también tiene que ver con el origen de verdad de mi vocación como arquitecto. Yo recuerdo que tenía ocho años, mi padre era de Córdoba, mi madre era de Galicia. Yo conocía la Catedral de Santiago, porque allá las madres siempre tiran más y conoces bien la Catedral de Santiago. Pero de repente mi padre me llevó a Córdoba a ver a su familia y me dijo, vamos a ver la catedral. Yo fui con él a ver la catedral y me encontré con la mezquita. Claro, la sorpresa es bestial. Yo creía que el corazón me daba palpitaciones porque me encontré con un espacio totalmente diferente a lo que yo esperaba. Algo que yo no era capaz de relacionar en los parámetros, digamos, de arquitectura occidental que conocía en aquel momento. Eso me dejó marcado. Reconozco que no empecé a pensar ser arquitecto por eso, pero ya cuando llegué a los 16 años, que es cuando entré en la escuela de arquitectura, recuerdo que mi madre me dijo, oye, pues yo quería ser ingeniero naval, como mi hermano. Esta cosa de la familia es muy importante, al final, ya lo ha dicho Santi, la familia es lo que tiene a más. Yo quería ser ingeniero naval, pero mi madre me dijo, no, tú dibujas bien, ¿por qué no haces arquitecto? Y esto se lo digo siempre a mi hijo, yo a una persona dócil dije, pues voy a hacer arquitectura, hombre. Y ahí me metí y no sabía nada de arquitectura, nunca supe nada de arquitectura, realmente. Estaba ahí metido realmente y me sorprendió. Y la mezquita, luego trabajé con Rafael Moneo, 10 años, y entonces en ese momento estaba él analizando la mezquita y dibujábamos los planos de la mezquita una y otra vez. Y digo, este edificio que tanto, y de repente te vas metiendo, te vas metiendo y acabas siendo, dándote cuenta que es un edificio que te ha marcado tu vida, te ha marcado tu vida. Por eso me encanta, hace poco nos invitaba Gabriel a una cosa en la Academia Bellas Artes a hablar ya sobre las estructuras nervadas de las cúpulas, de la maxura, y a una cosa, una precisión que yo digo, bueno, a mí me gusta la mezquita, pero no sé tanto. Realmente, claro, ¿cuáles son los profesores que te marcan? Los profesores que te marcaron a mí más fue primero Juan Navarro Valdebe, que fue el profesor, en realidad yo estaba con Ángel Fernández de Salpa, pero daban clases juntos bastante, y en realidad Juan Navarro Valdebe es ese momento que era tercero ya de la carrera. Yo me había pasado tres años sin saber nada de arquitectura. Y de repente hay una persona que abre la puerta y dice, ahí está la arquitectura. Y de repente tú lo miras y dices, anda, esto es lo que yo estaba estudiando. De repente es una sorpresa tremenda. Yo creo que eso es lo que tengo que agradecer tremendamente a Juan Navarro. Luego Oiza, que estuve con Javier Vellés, estuve con Alfonso Valdez, tristemente desaparecido, y otros profesores. Oiza ya me abrió el campo, realmente Oiza era a lo que se dedicaba. O sea, ¿a ti te gusta la arquitectura? Bueno, pues hay que abrir el campo. Yo creo que eso fue los dos profesores que más me marcaron en cierto sentido en la carrera. Y también Rafael Moneo, que en realidad iba a sus clases un poco de estrangis, a las clases que daba él de composición, que en realidad no podía entrar. Pero bueno, íbamos un poco porque estábamos fascinados con la figura. Íbamos a Barcelona a ver también los congresos que organizaba. Realmente nos interesaba porque nos parecía que era el arquitecto que podía darnos soporte en aquel momento intelectual a las cosas que nos interesaban a nosotros. Y Rafael Moneo, claro, se convirtió en realidad en mi maestro. O sea, si uno tiene que decir, oye, ¿cuál es tu maestro? Con Rafael, no hay más duda, ¿no? Trabajé con él diez años y realmente lo aprendimos Luis y yo todo, ¿no? Siempre decíamos que era muy bonito que con Rafael Luis y yo éramos totalmente diferentes. Y yo era del 1 de enero, él era del 1 de julio, ¿no? Entonces éramos opuestos en el zodiaco. Y yo creo que Rafael, sin embargo, nos dio esa estructura de pensamiento que nos permitía hablar entre los dos, ¿no? Que nos permitía llegar a acuerdos porque en el fondo compartíamos un léxico o una forma de aproximarse a la arquitectura común, ¿no? El bonito es esta cosa que dice Rafael aquí de la inmovilidad sustancial. Él habla de Juan Borchers, ¿no? El teórico chileno y habla de cómo la arquitectura es el lenguaje de la inmovilidad sustancial, ¿no? Pero en realidad Rafael Moneo en su artículo sobre la mezquita habla precisamente lo contrario, de cómo la transformación de los edificios hace que estos vivan. La mezquita es el edificio con más, bueno, más de 1.200 años en uso constante, ¿no? Eso es bastante bonito y se ha producido, en el artículo de Rafael lo explica perfectamente, por las sucesivas transformaciones del espacio, por la capacidad de transformación que tiene la arquitectura, porque en el fondo la transformación es vida y esto es en el fondo lo que nos dedicamos nosotros como arquitectos. No nos dedicamos a hacer cosas, nos dedicamos a ayudar a la gente a que viva, a construir los espacios donde se desarrollan las actividades de las personas. Alberto Campo Aéza lo tengo aquí, me alegra mucho cuando lo he visto aquí también. Hay otros profesores que a lo mejor no han dado clase en la escuela, pero sin embargo han sido muy importantes para nosotros. Alberto Campo, tengo aquí a Luis Fernando de Galeano, Juan Miguel si ha sido profesor mío y muy querido también. Muchos otros, por eso ahora también recordaba yo a Antón Capitel cuando acabamos la carrera e hizo una exposición que se llamaba Arquitecturas Modernas, ¿no? Estábamos en la plena posmodernidad, entonces hiciste aquella exposición sobre arquitecturas modernas que estaba Sigfrido Martín Begué, pues un muy amigo nuestro, estaba también Gabriel Ruiz Cabrero, estaba Álvaro Soto, estaba Javier Maroto, con los que yo compartía un estudio de estudiantes, ¿no? Y realmente es un momento, es en el cual los profesores, los estudiantes iban mezclando. Yo he de confesar, y no me importa que estés aquí Alberto, que al final yo acabé haciendo la tesis doctoral porque Alberto me fue empujando, empujando, empujando y me acredité porque me fue empujando, empujando, empujando y me encontré que Alberto era el que me empujaba, sin haber sido profesor mío, el que me empujaba por la escuela a ver si conseguía yo tirar para adelante. Por lo tanto, se lo agradezco muchísimo, o no, porque a lo mejor no sé si estaba mejor fuera de la escuela, pero bueno. Bueno, Enric Miralles. Enric Miralles también es una persona que también me ha marcado muchísimo, me marcó muchísimo a Luis y a mí. En realidad era muy bonito porque Enric, lo adorábamos desde Madrid, no lo conocíamos hasta que un día no lo conocemos y me dice, hombre Emilio, ¿qué tal? Tenía muchas ganas de conocerte porque, claro, yo como soy discípulo de Rafael Moneo, claro, yo me quedé mirando y diciendo, joven, yo que pensaba que Enric Miralles era un escape a otra arquitectura, que no fuera la arquitectura madrileña de Rafael, tal, tal, de repente me he encontrado con que Enric se sentía un discípulo de Rafael. Y eso nos unió mucho, nos llevó a Frankfurt a dar clases con él y allí conocimos a Alison y Peter Smithson, que también daban clases, Peter Smithson daba clases. Realmente fue un momento muy divertido. Nosotros hicimos un workshop, unos seminarios en Menéndez Pelayo, en aquel momento, en el cual se llamaba Injertos y tenían que escribir un texto cada uno y nosotros le íbamos añadiendo las fotos. Aquí le añadimos esta foto, que es de Janis Cunelis, que es un artista pobre, ligado también a Fluxus, que se llama Porta Murata. A mí esta foto siempre me ha gustado y se la puse a Enric, porque a Enric no le gustaba mucho, en realidad no era un arquitecto que escribiera mucho, escribía cositas pequeñas. Había una sensación de que tenía que estar un poco callado. Él prefería producir más que hablar. A mí me gusta mucho esta sensación de que a lo mejor estoy aquí hablando y digo, ¿por qué estoy hablando? Si en realidad me podría meter dos piedras en la boca y dejar ya la puerta murata. Seguiríamos hablando de Luis Mancilla. Voy a ir para adelante y voy a ir para atrás, en el fondo, porque Luis Mancilla es esta cosa de la obsesión con la materia. Luis y yo, si aprendimos algo de Enric Miralles, precisamente, es que efectivamente tenía una relación con Rafael a través de la materialidad. Quizás la formalización era diferente, pero esa obsesión por los materiales, que también venían de Allison y Peter Smithson, era lo que estábamos nosotros interesados. Esa idea de que la materia, en el fondo, era capaz de producir arquitectura. Y eso nos interesaba. Pero a la vez tenías esa percepción de que tenías que aproximarte a otras disciplinas. Esta es esa sensación que tenemos todos los arquitectos. Quizás eso es un síntoma de juventud. Yo cada vez pienso más que la arquitectura es una disciplina más autónoma, pero cuando eras más joven, decíamos, bueno, hay que leer un poco a los filósofos, en este caso a José Luis Aranguren, o ver a los artistas. Este es el famoso dibujo del cazador de ángeles, de Hedduk, que está ahí cazándolos y desecándolos. Hay algo de crueldad, pero también hay algo de disección, de analizar la realidad. Yo creo que esa sensación de querernos aproximar a los artistas me hacía gracia con esa cuestión que hablaba aquí Aranguren, que decía, el filósofo y el artista, como a sí mismo el intelectual, el político, el homo religiosus, el reformador moral, etc., son los que llamó Max Weber tipos ideales, porque no se han dado en estado puro. En realidad todos tenemos algo de esto o de lo otro. Claro, ahí te das cuenta que en el fondo, cuando dices, yo estoy buscando otra cosa, pero en el fondo el arquitecto puro no existe. Siempre está uno contaminado por los intereses, por las obsesiones, por las cuestiones que le rodean. Y en ese sentido, por un tiempo estuvimos obsesionados en esta cosa de Duchamp. Duchamp nos interesaba muchísimo y en el fondo nos interesaba este texto, que no estaba bien traducido. Lo intentamos traducir con la mayor precisión posible y lo publicamos aquí. Y que nos hacía mucha gracia esta condición que él hablaba, de que si nosotros reconocimos al artista, los artículos de un médium, entonces debemos negar el estado de conciencia en el plano estético. El médium, el artista como médium. ¿Podría ser el arquitecto un médium? Nos preguntábamos Luis y yo. ¿Podría ser el arquitecto un medio entre la sociedad y la construcción? ¿Podríamos ser un intermediario en el fondo que fuera capaz de conectar las necesidades de la sociedad con las capacidades que tiene la arquitectura? Eso es lo que tratamos de hacer en circo. En el fondo, cuando yo veo las 10 series de circo, veo toda una del 93 al último, que era el 2019, que aunque no sea... Íbamos recorriendo esa idea del circo MRT-COP, la idea de la cooperativa, la cadena de cristal, esa idea que ya estuvo en el expresionismo alemán de intercambiar semisivas secretamente y que Bruno Taut la catalizaba. El curso de las cosas, que es aquel montaje, aquella película tan bonita de Fisley and Bates, en la que cae una bola o cae otra, se va enganchando. Cómo unas cosas van empujando a otras. El corazón del tiempo, que se hablaba de la poesía de Federico García Lorca, que luego la lleva Camarón a la música. El boletín técnico, que habla de Ketlas. Todos estos son influencias nuestras. Haya Lore Arteán, que viene de Muerte entre las flores, que era la película de los hermanos Cohen, que en aquel momento nos tenía fascinados. O La casa del aire, que era de lo que hablaba Martín Garzo en uno de los escritos que nos hizo. La libertad de los fragmentos, que es Juan Navarro. El doble del mundo, Luis Moreno Mansilla. Había escrito un texto muy bonito sobre la condición duplicada del mundo en cuanto a dibujo, arte y el hecho de pintar el mundo como se duplicaba. Y los límites del urbano, que es lo que hemos trabajado con nuestra unidad docente durante muchos años. Con Ángela García Paredes, con Ignacio García Pedrosa, con María Langarita, con José María Sánchez, etc. Arquitectos, todos ellos, que acaban influyéndote. Tú te das cuenta que en el fondo dices, tengo grandes influencias. Bueno, puedo estar pensando en grandes personas que me influyen, pero los que más acaban influyendo son estas personas precisamente de la unidad docente o las personas de la oficina, como ya bien ha dicho Santi, que las tengo yo por ahí todas enfrente mía. Carlos Martínez Albornoz, que es ahora el partner de la oficina y todos los arquitectos de la oficina, que están ahí, me encanta hablarles hacia ellos, porque en realidad son también parte sustancial de la producción de la arquitectura, parte sustancial además de lo que se produce, parte sustancial de la forma de pensar, parte sustancial de la relación con los clientes, parte sustancial de cómo se relaciona uno con la sociedad, al fin y al cabo. En el fondo, cuando yo voy hablando, voy haciendo casi este viaje que decía Walter Marchetti cuando decía observación de los movimientos de una mosca sobre el cristal de una ventana desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde en un día de mayo de 1967. En realidad, así es como funcionamos los arquitectos. Claro, uno se cree que esto es una cosa continua, pero no, en realidad la mosca anda por el cristal, pero luego vuela y aparece aquí. Y va marcando Walter Marchetti, artista fluxus, va marcando todos los recorridos que sean ahí. No sé si se acuerda Luis Fernando Gallero, pero lo vimos el otro día, el original en el Museo Bostel, en Cáceres, con Jax Herzog. A Jax no le gustó y yo venía fascinado con este asunto porque había visto por fin el original de esta imagen que a mí me interesaba tanto por esa condición fragmentaria o de razonamiento irregular que tenemos los arquitectos y que en el fondo tiene esta charla que yo estoy tratando de explicar mi forma de trabajarlo. Bruno Latour también siempre nos ha interesado por la condición de investigador de la ciencia, por filósofo sobre la teoría de la ciencia. Pero a mí me gustaba mucho esta idea de la academia invisible. Es el mundo de la academia donde los profesores acabamos dando clase. Es una expresión ideada por los sociólogos de la ciencia para referirse a las conexiones informales entre los científicos por contraposición a las relaciones que rigen en la estructura formal de las jerarquías universitarias. Es decir, la jerarquía universitaria, todos los que damos clase lo sabemos, acaba siendo una cosa burocrática, con unas imposiciones. Pero puede existir una academia invisible en la cual tú te conectas con los científicos o con los arquitectos o con los artistas o con los filósofos o con esos seres, digamos, imperfectos o mezclados de los que hablaba Max Weber. En el fondo, Circo trataba de construir ese mundo. Ese mundo de la mosca que va volando y se va volando de diferente manera y de las conexiones informales de una academia invisible que podíamos firmar todos los que escribíamos allí. Y aquí me venía esa otra duda. ¿Qué hacía el arquitecto? ¿El arquitecto es un hombre de pensamiento o es un hombre de acción? Pues en realidad el arquitecto tiene esa doble misión. Por una parte es un hombre de acción y por otra parte es un hombre de pensamiento. Tiene que combinar esa doble, hay algunos que son más de acción, hay otros que son más de pensamiento, hay unos que son todos de pensamiento y hay otros que somos más prácticos y que en el fondo trabajamos el partido al partido, que es lo que, como diría Cholo Simeone, pero que es lo que nos interesa, ir ganando cada pequeño partido uno a uno en la vida y en la arquitectura. Y ese dibujo tan bonito de Paolini, a mí siempre me ha encantado, sobre el espacio, hacía un dibujo que era un espacio en el que decía lo espacio. El espacio era la construcción de un vacío, una habitación que no tenía nada, pero que en realidad era significada por la existencia de esas palabras. Nos afectó muchísimo la exposición que tuvo el reino de Sofía sobre la colección Panzadibiumo, que luego he ido a verla varias veces allí a Italia, que realmente es una colección impresionante, en el cual acababas de entender que esa idea del minimalismo que todos teníamos como una cuestión más abstracta y quizás más ligada a esa cosa de Paolini, en realidad tenía mucho de material, de cómo se hacían las cosas, no solo una cuestión de orden, sino que volvíamos otra vez a esa confianza en la materia de la que hablaba Luis en los primeros croquis. Esta es una imagen de Bernard Rudowski, de Marraqués, que aparece en el libro de Bernard Rudowski, que es el catálogo de la exposición del MoMA de 1952, si no me equivoco, pero bueno, no estoy seguro, pero es bonito porque es como en realidad la optimización de un mecanismo constructivo acaba produciendo la repetición de esos elementos, pero a su vez la repetición acaba llevando al azar, que es lo que decía Jacques Monod en su libro famoso El azar y la necesidad. En el fondo, aunque nos empeñemos en repetir sistemas optimizados y perfectos, el azar acaba produciendo irregularidades. Durante mucho tiempo estuvimos obsesionados con este asunto, el azar y la repetición, el azar y la necesidad, perdón, ¿ya había acabado? ¿Tengo que acabar? Me he enrolla mucho, eh? Bueno, voy más rápido. El azar, bueno, hablaba del azar y la necesidad, la repetición, la repetición al azar, el sistema y la subjetividad, etc. Temas que hemos utilizado en un montón de edificios y no me voy a parar ahí. Voy a acabar muy rápido, porque esta es una cosa que me interesa sobre Federico García Lorca, que es bonita, ¿no? Habíamos ido a Chandigar, nos manda esto a la Fundación Falla, que es un texto de Federico García Lorca que habla de la arquitectura del cantejondo, la arquitectura del cantejondo. Bonito porque, en el fondo, claro, al final de este texto, Federico García Lorca lo que venía a decir es que las ideas de la poesía son como vilanos, ¿no?, que flotan en el aire y que uno los flotan en el viento y que uno puede cogerlos, ¿no? En el fondo, las ideas de la arquitectura también son como vilanos, están flotando por el aire y uno puede cogerlos, ¿no? Y son todas estas ideas. Yo estoy contando los temas que nosotros hemos trabajado y los temas que a nosotros nos interesaba en esa especie de conversación en voz baja que manteníamos Luis y yo. Me encanta esta foto de Doanú en el cual está ahí peleándose, ¿no? Esa conversación en voz baja, ¿no? La sensación de que hay una conversación en voz baja pero a la vez hay una sensación de fuerza, de presión, ¿no? La producción de la arquitectura tiene esto, ¿no? No es un placer. Es una... Por una parte está el encanto de la conversación pero por otra parte está el sufrimiento de la pelea, ¿no? La geometría oculta la memoria no voy a hablar, tampoco voy a hablar de esto, voy a ir acabando, pero tampoco voy a hablar de la condición de la arqueología de la que ya he hablado antes, ¿no? El placer, esto lo hacíamos... Hemos hecho montones de workshop trabajando simplemente recogiendo piezas en los lugares donde íbamos a trabajar, clasificándolas, tratando de descubrir las secretas leyes que existen entre estas cosas para tratar de, en el fondo, construir un relato que a lo mejor no es el relato verdadero de la ciudad y te lleva a la sorpresa que, en el fondo, es lo que decían también Alex y Peter y Mitchum cuando hacen la instalación de This is Tomorrow con esa pieza con Paolozzi y con Nigel Henderson, ¿no? Que son esas fotografías realistas inglesas que tanto nos han gustado o cuando hacíamos estos workshop en los cuales los niños tenían que trabajar con las flores casi plantando en el territorio, ¿no? No voy a saltar esto que era bonito, pero... Me interesaba esto también de Schumacher, ¿no? Schumacher, que hablaba de la belleza, de lo pequeño, ¿no? También Luis lo conoce bien este asunto, ¿no? Y porque habla de Ancunch. Aunque muchos teóricos, que tal vez no estén demasiado en contacto con la vida real, siguen empeñados en idolatrar lo grande, la gente práctica del mundo real siente una enorme nostalgia de las ventajas, la humanidad y la facilidad de gestión de lo pequeño y se esfuerza por aprovecharlo a la medida de lo posible. Nosotros siempre hemos querido ser pequeños, muy pequeños. Luis y yo teníamos 10 trabajadores, máximo, y ahora tenemos 6, somos 6 personas en la oficina. Realmente nos encanta ser lo menos posible y nos encanta tratar de hacer lo menos posible. La verdad es que yo todo lo que pueda decir que no, digo que no, y lo sabe Carlos, que digo que no a todo lo que puedo, a todo lo que puedo, ¿no? Sobre todo si tiene contradicciones, digamos, urbanísticas, tal, porque yo creo que los arquitectos, en el fondo, cuando hacen 6 obras, 7 obras, ya es suficiente. Con Luis nosotros hicimos 12 obras y con Carlos creo que llevamos 6, 20 años con Luis, 10 años con Carlos, la verdad es que los números encajan perfectamente, ¿no? Ya que no, bueno, tampoco voy a hablar de esto, tampoco voy a, aquí al tiempo como material de construcción, me interesa, esa idea siempre nos ha interesado, está relacionada con lo de Aldo Van Ey, pero habla de esa condición del producir, del construir, del vivir, del dárselo al usuario, de que lo viva, que se estropee, que envejezca, en el fondo, el tiempo de un edificio es un tiempo muy largo, ¿no? Y es un material de construcción, ¿no? Bueno, cimbra y arco, no voy a contarlo tampoco, simplemente voy a acabar con esta que me encanta, que es el dibujo. Cuando Lina Bobardi se va a Brasil, lo único que se lleva, lo único que se lleva, es el dibujo que le había hecho su padre, su padre era un constructor, y me encanta la definición, y pintor dominguero, ¿no? Es bonito, ¿no? Pintor dominguero, ya lo explica todo, ¿no? Y entonces ella, cuando se va a Brasil, solamente se lleva ese cuadro, ¿no? Es un cuadro maravilloso, porque en realidad, es un cuadro hiperrealista, y hay unos animales que, por un agujero, se están escapando, ¿no? Hay esa sensación de que la gente se va, ¿no? En el fondo, es bonito porque, yo tengo la sensación de que acabas recorriendo toda una vida, te has dado cuenta de todas las cosas que te han influido, bueno, no las he contado todas, ni me ha dado tiempo aquí las que he seleccionado, ni las que hubiera hecho porque me hubiera encantado, pero en el fondo, te das cuenta de todas las cosas, y llega un momento que te vuelves un poco más escéptico, ¿no? Y tal, dices, bueno, ahora es el momento de salir, ¿no? Porque en realidad, a lo mejor, las influencias son tan interesantes, a lo mejor, ya no me interesan los artistas, a lo mejor, no me interesan los otros arquitectos, y es el momento de centrarse, ser un entusiasta, un escéptico entusiasta, ¿no? En el fondo, es lo que a mí me parece bonito de ese cuadro, casi es un cuadro un poco pesimista, en cierto sentido, casi viene, a mí me recuerda esa sensación de que Luis se muere y entonces yo me quedo solo, ¿no? Y tengo la sensación de que todas esas personas, todos esos animales, todos esas influencias, pues se escapan, se han escapado, ¿no? Y ahí me he quedado yo solo, ¿no? Y con esto acabo. Muchas gracias, Emilio. Y es que se hace muy difícil poder hacer tan brevemente, hablar de tantas influencias, podemos hablar durante horas y te agradecemos muchísimo el esfuerzo de transmitirnos tus influencias con estas historias y estos momentos tan bonitos, entre otros tantos que podías contar, cierto que se han quedado fuera. Quizás dos preguntas brevemente, y es que algo que te he escuchado decir alguna vez y me gusta mucho es que dices que los arquitectos tienen que ser, y te cito, fundamentalmente honestos y humildes, honestos con la sociedad y humildes con su trabajo. Somos servidores de la sociedad y tenemos que hacer nuestro trabajo lo mejor posible, tratar de resolver problemas en vez de crearlos. Y mi pregunta es que recuerdes cuál es la mayor lección de humildad que has tenido durante tu carrera. Quizás Atrio, podría ocurrir. Todas las mañanas. Todas las mañanas. Cuando te enfrentas al cliente, todas las mañanas tienes que... No sé, yo creo que muchas. Pero bueno, yo creo que en Cáceres, que no lo he hablado ahí, pero venía al hilo de algunas cuestiones de este viaje también con Herzog a Cáceres, a la presencia del restaurante Atrio, Toño y José, y la vida con estos señores que han sido clientes, que es un poco lo que ha explicado también Santi de sus clientes, ha sido una vida en la cual ellos son cocineros y nosotros somos arquitectos y ha habido un momento que acabamos nosotros cocinando y ellos organizándonos los planos, un momento de transfusión así de conocimiento. Como dice también Santi, nosotros sabemos todavía un poquito más de arquitectura que ellos y ellos saben un poquito más de cocina que nosotros, pero el momento peor, claro, quizás, además, sentido de la humildad es cuando 13.000 personas se levantan en una ciudad de 100.000 personas y firman un manifiesto, firma, con firma física, 13.000 personas con firma física, digital es muy fácil, pero con firma física quiere decir que es el 100% de la sociedad contra el edificio que proponíamos construir en Cáceres. Entonces, bueno, realmente, realmente creo que Toño y José se quedaron destrozados, nosotros desconcertados, ¿no? He de reconocer que Luis lo decía muchas veces y yo lo ratifico que hemos tenido mucha suerte en la vida, o sea, que tenemos que dar muchas gracias a Dios porque realmente, eso se lo digo también muchas veces a Alberto y me gusta citarle, ¿no? Hay que dar muchas gracias a Dios porque realmente tenemos una vida estupenda, y de repente, ¡pum!, se nos cae el mundo, ¿no? Y te das cuenta que eres una mierda de arquitecto, que a la gente no le gusta tu proyecto, que crees que tal, y nos tuvimos que ir a casa durante un año, pensar tal, y al año yo llamé a Toño, a José, le dije, mira José, las cosas no quedan así, las cosas no quedan así, hay que ir a Cáceres, hablar con la gente y ver qué es lo que quieren, ¿no? Y entonces lo hicimos, le hicimos un proceso interesante de conversación con la sociedad a través de las instituciones más importantes que se manifestaron en contra y hablando con ellos, pues llegamos a la conclusión de una serie de condiciones que requerían para que el edificio fuera posible, le decimos, cambiamos el proyecto y el proyecto al principio les costó un poquito, decían, estos son unos pillos porque han querido hacer primero un proyecto muy duro para luego el otro colarlo, luego han acabado entendiendo y Cáceres realmente ahora las obras que vamos haciendo en Cáceres pues las enciende la gente y enciende la incorporación de arquitectura contemporánea en el casco histórico y, pero fue un momento de realmente de mucha humildad reconocer que que te crees que eres muy listo y no lo eres, que te crees que eres muy bueno y no lo eres, que te crees que eres un gran arquitecto y no lo eres y que no hay nada como conversar con la gente que seguramente escuchando con atención a veces puedes aprender muchas más cosas que las que tú puedes que sabes. Ahora, Adrio, es uno de tus favoritos, de tus favoritos favoritos, ¿verdad? Sí, Sí. Bueno, por esto de que intercambias conocimientos, por el intercambio de conocimientos. Es un proceso, un proceso largo. Y hay otra cita que de hecho lo mencionabas en el acto de entrega del Premio Nacional que decías que pesa las dificultades en nuestro trabajo, es una actividad que solo se puede llevar adelante con optimismo. Sí, pues eso es lo que decía del escéptico entusiasta, ¿no? Yo creo que en realidad he copiado esa definición que me parece que la decía Elio Piñón o alguien así a Rafael Moneo, ¿no? Decían, Rafael es un escéptico entusiasta y yo lo pienso con los años y digo, yo me he convertido en un escéptico entusiasta. Es decir, hay cierto escepticismo con las cosas pero tienes que ser entusiasta, optimista, tirar para adelante, ¿no? Pero bueno, y si no salen las cosas pues ya está. De hecho, la última, tenía varias preparadas pero una que me gustaría preguntarte es, tienes 64 ahora, Frank, you're right, cuando, tenía 67 cuando le encargaron la Casa de la Cascada. ¿Qué le pedirías a un cliente por 67 cumpleaños? Que está, tampoco queda mucho. No sé, yo siempre digo lo mismo que a mí, hay dos cosas que me gustaría hacer, vivienda social con un cliente inteligente. Descartado, no es muy fácil pero los hay. Acabamos de ganar un concurso en Mastri bastante importante donde hay una parte grande de vivienda social con un cliente inteligente. Estamos contentos, lo que he pedido a los Reyes Magos durante toda mi vida lo he conseguido. Quizás la segunda cosa que me hubiera gustado hacer es una capilla y bueno, tenemos un proyecto ahí que es una capilla que está parado pero acabará saliendo. Seguro que sí. De hecho, había otra pregunta con eso de el tiempo, cómo pasa, con lecciones reales que se abrirá este año. Una extensión a esa pregunta, ¿crees que la mejor versión del arquitecto Emilio Tuñón está por llegar? No lo sé. Eso es la mejor versión que es una cosa demasiado de redes. Busca tu mejor versión. No sé, yo creo que somos todos un poquito híbridos. Tenemos una buena versión, una mala versión. Damos lo que podemos. Desde luego, la arquitectura necesita mucho esfuerzo y bueno, yo con Carlos y con el equipo que son súper fuertes y estamos haciendo algunos proyectos tremendamente interesantes. o sea que estamos muy contentos. Nosotros estamos muy contentos que hayas participado hoy y más tarde tenemos la mesa redonda y Emilio, te agradecemos muchísimo la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias.